La velocidad de un tsunami depende de una variable conocida, que es la profundidad del océano. A mayor profundidad, un tsunami avanza más rápido. A menor profundidad, el tsunami disminuye su velocidad. Generalmente, la velocidad de un tsunami, bueno, se calcula como la raíz cuadrada de la profundidad multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y eso te dice que a profundidad es promedio en el océano Pacífico. Por eso siempre se dice que los tsunamis viajan a velocidad de avión, a velocidad jet. ¿Por qué? Porque la profundidad promedio del océano Pacífico es aproximadamente 4.000 metros. Y a 4.000 metros de profundidad, si yo hago el ejercicio de sacar la raíz cuadrada de 4.000 metros, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9,81, bla, 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 les va a dar del orden de 713 kilómetros por hora. Esa es la típica velocidad de un avión. Pero ¿qué pasa? Que cuando estoy en la bahía de Arica o en las costas de Valparaíso, yo no tengo 4.000 metros de profundidad ahí. Ahí yo tengo 200, 100, 30 metros y probablemente 20 metros llegando al puerto, 15 metros. Por lo tanto, a menor profundidad, el tsunami es mucho más lento. Y una velocidad entra a velocidad de micro, a velocidad de bus en una bahía. Si el tema es que nadie corre a 30 kilómetros por hora y por lo tanto el tsunami igual te va a alcanzar. La velocidad depende de la profundidad. Por lo tanto, no es que hayan tsunamis más rápidos que otros. La verdad es que principalmente depende... Depende de la profundidad. Depende de la profundidad y la velocidad. Pero el tamaño de la ola va a depender ciertamente de la perturbación que da origen al evento. A mayor perturbación del fondo oceánico, cómo se levanta el fondo oceánico, cómo imprime su fuerza a la columna de agua. Porque cuando se libera la energía en zonas de subducción, cómo rompe el fondo oceánico va a implicar ciertamente la onda generada. Si yo levanto el fondo oceánico en 90 grados, ciertamente imprimo más fuerza a la columna de agua que si el fondo oceánico se levanta en 10 grados. En rigor, es mucho más complejo de lo que parece y es por eso que a veces tenemos terremotos de magnitudes grandes, pero tenemos tsunamis pequeños. Porque influyen múltiples factores en la generación de un tsunami. A veces también están combinados con deslizamientos submarinos. En el momento que rompe el fondo oceánico, producto de un terremoto de subducción, ciertamente también tenemos derrumbes por todas partes. Y eso ciertamente amplifica el comportamiento de la señal. Marcelo, al parecer la gente del norte está sumamente interesada en nuestro tema. Cristian Delgado, desde Iquique. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Cristian, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, mi consulta es clara. Bueno, son realmente dos consultas. Nosotros tenemos una carta de inundabilidad acá en el norte, que lo entrega el municipio, en el cual un 80% de la ciudad estaría inundada. Ahora, producto de eso, bueno, vimos el caso de la Haya, todo, y nos pudimos dar cuenta de que la profundidad que tenemos a una cierta milla va agrandándose. Entonces, si hay un terremoto, o sea, si va a haber un terremoto con tsunami, nosotros por esa carta que tenemos un 80% de inundabilidad, o sea, tenemos una cuenca súper grande. O sea, en el fondo, si yo corro al cerro, el cerro, no sé si se me podría caer, vamos a tener corte en las carreteras. Acá en Iquique es súper terrible. Nosotros sufrimos un terremoto en el 2005, y en el 2005 se vio evidentemente que el acceso a Iquique estaba demasiado malo. O sea, un terremoto, se rompe el acceso de Iquique, Iquique al Tospicio, que son dos comunas vecinas, y no tenemos dónde correr, porque la gente no creo que vaya a subir un cerro, acá los terros son empinados, entonces es terrible. O sea, mi consulta es cómo nos puede asesorar, y nuestro borde costero está lleno de edificios. Entonces, también es como la gente que está en los edificios, a cuánta altura hoy en Iquique debiera de subir, si tenemos una carta de inundabilidad de casi un 80%, o sea, es terrible. No es por alarmar a la gente, pero la idea es que si Marcelo nos puede ayudar y que sea honesto, o sea, la verdad duele. Pero ojalá que sea bien honestidad, porque acá en Iquique, por un temblorcito, la otra vez hubo un temblor 6-2, y la gente salió corriendo a buscar a sus niños chicos, estábamos en temporada de colegio, salió corriendo a buscar a sus niños chicos, se los quería llevar, los profesores no se los querían pasar. Entonces, me gustaría una opinión bien sincera, Marcelo, de qué podemos hacer nosotros los iquiqueños. Los iquiqueños, igual hemos tenido hartos simulacros, yo creo que ya estamos expertos en simulacros, porque en el año pasado yo creo que habrán habido unos 7 ó 8 simulacros de gran magnitud, estuvo bueno, no estuvo bueno, bueno, esas son cosas de gobierno. Pero me gustaría que Marcelo me pudiera y nos pudiera a los iquiqueños ayudar en ese sentido, o sea, se nos va a cortar hospicio y el mar nos va a atacar igual en el fondo, o sea, ¿qué nos puede ayudar? Muchas gracias por esta pregunta, tiene toda la razón, y yo creo que cuando te dice la verdad duele, ¿es tan así o no? No duele tanto la verdad. No, no, la verdad es que yo creo que acá nadie miente, del momento que él, como iquiqueño, tiene acceso a un mapa de inundabilidad que le dice que la ciudad de Iquique se inunda en un porcentaje importante del área urbanizada, ya estamos teniendo acceso a información que antes del 2004 era de acceso restringido. Ten en cuenta que antes los mapas de inundación por tsunamis elaborados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile tenían un acceso restringido, eran informes numerados solamente para el alcalde, el capitán de puerto, alguien no nemi, y la gente no podía verlos. Después del terremoto y tsunami del sudeste asiático, el 2004, donde muere un cuarto millón de personas, si no me equivoco a mitad del año del 2005, se hicieron públicos por primera vez, porque se dieron cuenta que era necesario que la comunidad supiera este tipo de información. Y recuerdo que antes, cuando preguntábamos quiénes trabajamos en estos temas hace tiempo, por qué las cartas de inundación no son públicas, estoy hablando de antes del 2004, y lo que nos decían era que la gente no estaba preparada, que podíamos causar ruido, y podíamos generar algún tipo de problemas en el valor del suelo, en el borde costero, y una serie de mitos urbanos que permanentemente acompañan... Y afectan la pluralidad. Claro, una cantidad de... te podría contar hacer un paper sobre la cantidad de ruido que generalmente la gente hace con estos temas sin ningún fundamento. Ahora, ciertamente, y esto es la pura verdad y el mapa lo dice, Iquique es una de las ciudades más expuestas a la amenaza de tsunami en Chile por su posición geográfica. El territorio es una plataforma, ¿cierto?, de abrasión, cubierta por sedimentos, materiales que vienen de arriba, ¿cierto?, de la conexión con altospicio. El territorio es una ciudad alargada, con topografía baja, ¿cierto?, está altamente expuesta y muy urbanizada. Y en la práctica eso es consecuencia de que hace 136 años que no experimentan un tsunami importante. Estamos hablando del último evento importante, el del 9 de mayo de 1877. Ahora, primero que nada, yo te diría que hay que saber interpretar el mapa de inundación por tsunami. Primero que nada, un mapa de inundación por tsunami lo que hace es que trata de reconstruir un escenario del pasado. Por lo tanto, ese mapa de inundación representaría el comportamiento aproximado del tsunami de 1877 y probablemente también una combinación con el evento del 13 de agosto de 1868 que también inundó las costas de Iquique, Arica, Mejillones, etc. Por lo tanto, primero que nada hay que entender el umbral. Es una referencia. No tengo gigantesco, sino tengo algo de que amarrarme. Pero también la reflexión que hay que hacer es la siguiente. El 9 de mayo de 1877, cuando ocurrió el tsunami del 9 de mayo de 1877, la gente que experimentó ese evento en Iquique, ese evento fue más grande de lo que ellos esperaban. Por lo tanto, los peores escenarios, la verdad, es que pueden ser peores y lo vimos el 11 de marzo del 2011 en Japón. Ciertamente, con la historia de Japón de más de 6... desde el año 600, que tiene una historia de grandes tsunamis, se les había olvidado un evento que había ocurrido hace más o menos 1.100 años. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Primero que nada hay que entender de que se reconstruye un evento del pasado. Ningún terremoto es igual a otro y ningún tsunami es igual a otro. Por lo tanto, hay que interpretarlo como un comportamiento espacial de inundación aproximado. Segundo, los mapas de inundación por tsunami se realizan con técnicas de modelación numérica, que hoy día son las metodologías reconocidas mundialmente para reconstruir y hacer este tipo de instrumentos para tomar decisiones informadas. Pero en la práctica, generalmente estos mapas de inundación por tsunami no incorporan el rol en términos de la rugosidad y la ficción que generan las construcciones y toda la urbanización del borde costero. Lo que se hace para simular las construcciones es que cuando la simulación numérica llega a la costa y comienza a inundar las partes bajas, las partes elevadas, lo que aplicamos es un factor de rugosidad para simular de forma aproximada el uso del suelo, arena, concreto, estructuras. Y por lo tanto, hay que entender también de que estos mapas de inundación tienen cierto grado de... que te muestran una inundación mayor que si yo modelara con construcciones. Porque ciertamente si yo modelo con construcciones y estructuras, la inundación se canaliza por la... Claro, atenúa, le quita energía a la inundación y la inundación se concentra por las vías perpendiculares a la línea de costa. Tercero, es importante entender también de que el hecho de que un mapa de inundación te diga que todo esto se inunda, no es que todo se inunde de forma homogénea. Hay que entender de que un mapa de inundación o la inundación de un tsunami tiene un comportamiento diferenciado. En el borde costero, aquí en la costa, voy a tener quizás columnas de agua de 10 metros sin ningún problema. Pero a medida que inunda, la onda se atenúa. Y por lo tanto, en el límite, si el agua está al final de la sofri, ahí probablemente el mapa de inundación me está mostrando hasta acá se inunda. Pero en la columna de agua sobre el terreno, en el límite de la inundación quizás son 10 centímetros. Y te dice inundación, pero en el borde costero son 5 metros, 10 metros. Por lo tanto, hay que entender de que el hecho de que se inunde todo, que te muestre un mapa de inundación que todo se inunda, hay que entender de que la columna de agua sobre el terreno y las velocidades de la corriente tienen comportamientos diferenciados y esa información debe ser parte del mapa de inundación o debe estar asociado al informe técnico que complementa ese mapa. ¿Qué hacer en Iquique? La verdad es que hay que entender de que tal como tú decías, tenemos muchos edificios nuevos. Iquique es una ciudad que tiene una población flotante importante también, actividad minera, etc. Y por lo tanto, toda la edificación nueva cumple con estándares de diseño. Los edificios no deberían colapsar. Y en ese caso, la evacuación vertical es la alternativa. Todos hemos visto en Iquique cuando el terremoto del 13 de junio del 2005, o el del 2007 en Tocopilla, o el del 23 de junio del 2001 en Camaná, todos esos eventos se sintieron en Iquique y ciertamente generaron pánico para el manejo de la emergencia, ir a buscar a los niños al colegio, hubo un colapso vial donde ciertamente Iquique tiene un problema de automóviles en términos de su densidad y mucho automóvil. Ciertamente la gente tiene que entender, la gente tiene que entender de que en el momento de un terremoto probablemente no se va a contar con vías transitables, por lo tanto, el auto va a quedar por ahí. No voy a poder desplazarme en auto, hay que pensar en otra forma de manejar la emergencia. Yo creo que Iquique, particularmente en términos del riesgo que tiene el subir por alto ospicio y la posibilidad de colapso, pasa por sencillamente buscar y identificar cuáles son las estructuras que no van a colapsar y de alguna forma tener un plan desde lo familiar hasta lo institucional, hasta el trabajo, etcétera, que me garantice esa es la estructura que no colapsa, ese es el lugar donde yo tengo que llegar y evacuar verticalmente en caso de tsunamis. Gracias.